¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Seguimos con la guía del Paper Mario y el Rey Origami. Y bueno, llegamos a la cuarta isla, que es la isla de Pika. Bueno, zona también muy cortita, igual que sus hermanas. Como siempre os explico un poquito los coleccionables que hay antes de empezar. Bueno, hay un total de 8 coleccionables, repartidos entre 5 toads, 2 bloques, 1 agujero y ningún tesoro en miniatura. Bueno, como siempre, desembarcar, cruzamos el muelle y ahí en el centro vemos que hay un toad atrapado en un barril con unas ranuras de colores. Bueno, si habláis con él, nos pide ayuda y dice que tenemos que buscar a sus amiguetes, que son los otros 4 toads de la zona. Bueno, nada más, bueno, desde el centro tenéis que ir hacia la izquierda. Podéis eliminar los peces, si veis que os molestan. Y lo dicho, desde la izquierda tenéis que tapar el agujero 1 y el único también de la isla. Bueno, una vez esté tapado, tenemos que subir por este barril para poder acceder al resto. Desde aquí tenéis que saltar al otro, que hay un poquito más a la derecha. Y desde el centro de este, si saltáis, aquí hay un bloque y también el primero de los toads a rescatar. Que ya veis que se sitúa dentro de su ranura. Bueno, si volvéis al primer barril por donde subíais y lo golpeáis, veis que se puede romper. Y si volvéis a golpear en el mismo sitio, aparece el segundo bloque, que es el que nos da el 100% de este coleccionable en la isla. Bueno, aquí esto ya lo podéis romper, simplemente hay confeti. Para el siguiente toad tenéis que acercaros a las palmeras que hay cerca de la estatua. Y si golpeáis esta que queda más arriba, si la golpeáis 4 o 5 veces, de enseguida veis que cae una bola de papel. Y al golpearla con el martillo se convierte en el segundo toad, para salvar. Bueno, como siempre, acordaos a examinar la estatua, que es necesario hacerlo para desbloquear el último tesoro en miniatura de este océano eterno. Seguimos con el tercer toad, que lo encontraréis dentro de estos pequeños barriles. Y también al rescatarlo, como no, se introducirá en su ranura. Bueno, y para el cuarto toad, si os acercáis a esta tumbona, donde está ese Goomba durmiendo, si la golpeáis por donde estoy, la tumbona se plegará. Y aquí es donde está el cuarto toad. Bueno, ya con los cuatro en sus respectivas ranuras, lo que tenéis que hacer es acercaros de nuevo al barril central y empujar cada uno de los toad hacia adentro. Y una vez los tengáis los cuatro, el barril la explota y con esto liberaréis al quinto toad, que va medio desnudo. Y ahora habrá una charla con los cinco, que también nos marcan una ubicación en el mapa, donde hay un tesoro en miniatura. Pero bueno, ya sabéis que están los nueve que estaban hundidos bajo el mar y ya están subidos en el canal. Y ahora los cogí. Bueno, aquí veis que si el toad de color rojo se da cuenta de que está desnudo, ya nos salta también el 100% de los coleccionables de este tipo. Echamos un vistazo al resto y vemos que lo tenemos todo al 100%. Y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así le dejáis un like, si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia, me lo dejáis de la caja de los comentarios. Compartid con vuestros amigos para que llegue a más gente y suscribíos para más. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.